Hola a todos, con un saludo, mucho gusto, mi nombre es David Gómez, voy a estarlos acompañando a ustedes en el desarrollo de esta temática correspondiente al deporte de paraatletismo. Mi correo es davidgómez.org, aquí pueden contactarme y escribirme, podemos resolver algunas dudas, algunas inquietudes que vayan surgiendo en el proceso. Como colaborador de toda esta temática vamos a tener al profesor Alonso Mina Garcías, él nos apoyó de manera teórica para el desarrollo de estas presentaciones. El profesor Alonso Mina Garcías es entrenador nacional de paraatletismo y actualmente tiene varios atletas con proyección a medalla en Tokio 2020. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a ver un video de diferentes pruebas del paraatletismo. Me gustaría que viéramos acá las pruebas, la manera en que pueden competir los deportistas atletas con discapacidad en este tipo de eventos tan importantes. Estas son imágenes de los Juegos Paralímpicos de Londres en el 2012. Vemos atletas con discapacidad visual, compitiendo con un guía, atleta sencilla, atletas con algún tipo de amputación. Vamos a estar hablando de algunas adaptaciones. Vamos a ir desarrollando toda esta temática para que ustedes puedan adentrarse en conocimientos más profundos acerca de esta modalidad. Cuáles son las adaptaciones que tiene el paraatletismo. Pueden participar también atletas con discapacidad intelectual. Atletas con baja talla, con prótesis en las piernas. Acá estamos viendo las diferentes clasificaciones funcionales en las cuales participan los diferentes atletas según su tipo de discapacidad. Puroas de campo, pruebas de pista. Este es un resumen bastante interesante que hace el IPC explicando este deporte. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, los contenidos de esta primera presentación van a ser los siguientes. Vamos a hablar un poco de la historia de este deporte. Vamos a hablar acerca de las pruebas que están presentes y de los referentes en Colombia que tenemos actualmente proyectados a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Como historia, pues me gustaría destacar acá una fecha bastante importante. Estamos hablando de la historia de Tokio 2020. Entonces ha estado presente en todos los eventos paralímpicos que se hacen cada cuatro años. También hay mundiales en este deporte. Así que el desarrollo de este deporte a nivel mundial es bastante grande. Los Juegos Paralímpicos es uno de los deportes más emblemáticos de los Juegos Paralímpicos. ¿Por qué? Primero porque compiten todo tipo de deportistas con discapacidad. Como observábamos nosotros en el video anterior, participan deportistas con discapacidad visual, intelectual, intelectual, física, con parálisis cerebral. Sino además por la cantidad de medallas que están en juego. La otra razón, pues es un deporte que más pruebas y competidores tienen competencia. Realmente lo que es para atletismo y para natación, como son multidiscapacidad, reúnen un gran número de atletas y por tantas clasificaciones funcionales que se pueden dar, se hacen para el deporte. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de una prueba de 100 metros para atletas con discapacidad visual, compiten aparte los que están clasificados bajo la letra T11, que son los ciegos totales, clasifican aparte los T12 y aparte los T13. T11 son los ciegos totales, T2 y T13 tienen algo de rango de visión. Entonces lo que hace el paratletismo es agrupar las pruebas y los deportistas según su capacidad funcional para velar por la equidad en competencia. Pasamos de diapositiva. ¿Qué pruebas se pueden encontrar en el paratletismo? La maratón, el 3000 metros, que es una carrera que se compite en atletismo convencional, no está convocada. Carreras de medio fondo, tenemos 800 y 1500, es al igual que convencional. Carreras de velocidad, 100, 200 y 400. Están presentes también en deporte paralímpico. No hay carreras de vallas, no hay ni 110 vallas, ni 400 vallas, ni 100 vallas femenino. Todo lo que son carreras de vallas no existe o no se lanzan en las competiciones de paratletismo. Carreras de releos tenemos en paratletismo, los 4x100 y 4x400. La marcha atlética es una prueba que no se lanza en deporte paralímpico, específicamente en atletismo paralímpico. Y las carreras con obstáculos tampoco son pruebas que se lanzan en un campeonato oficial de paratletismo. Ya hablando en las pruebas de campo, podemos evidenciar que en el paratletismo se compite en impulsión de bala, en lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de martillo, es una prueba que no se da. En los saltos solamente se da el salto largo, salto triple y salto alto. Esto teniendo en cuenta, pues digamos que ahí se dan las pruebas en algunas categorías o para algunas discapacidades que más adelante vamos a ver. Pasamos de diapositiva. Bien, el estado nacional de este deporte en el país. Vamos a remitirnos a un informe que hizo Coldeportes en el año 2017 de un evento, de un Open Nacional que se realizó. El decimosegundo Abierto Nacional de Paratletismo en el 2018, perdón. En este evento se convocaron, además de atletas colombianos, compitieron cuatro países. Este evento fue bastante grande, compitieron 386 atletas. 24 regiones de Colombia participaron en este campeonato. En estos eventos, por lo general, la discapacidad física es quien tiene tiene un mayor número de... Hubo 303 caminantes, 85 en silla. Y acá en esta gráfica de abajo podemos observar, por ejemplo, la cantidad de atletas participantes por departamento. Entonces, el Valle del Cauca tiene un... Bueno, de hecho, el evento se hizo en el Valle, pero la cantidad de deportistas que participaron en este evento fue bastante, bastante grande. 91 segundo Antioquia con 56, Bogotá con 35 de tercero. Y así podemos observar la cantidad de participantes. El paratletismo es uno de los deportes que está presente en la mayoría de regiones del país. Este es un mapa en donde podemos evidenciar cuál es el desarrollo o en dónde están los focos de desarrollo de este deporte a nivel nacional. Son más de 24 regiones, más de 366 atletas. Y en este cuadro a la izquierda podemos observar cuántos deportistas por discapacidad participó en cada uno de los... por cada uno de los departamentos. Entonces, podemos observar, pues, que la discapacidad física fue el mayor número de atletas que participó en las regionales. Parálisis cerebral en segundo puesto. En tercer puesto, los atletas con discapacidad visual. Ese es el panorama a nivel nacional acerca del paratletismo. Me gustaría que miraran ustedes el departamento de donde es usted y el desarrollo que tiene este deporte. Hay departamentos que tienen una baja participación o un bajo desarrollo, con lo cual, pues, todas las acciones que usted emprenda o haga para ingresar más atletas al sistema y por que se vinculen más deportistas con discapacidad a este deporte sería bastante interesante, no solamente para la región, sino para todo un país. Vamos a pasar de diapositiva. ¿Cuál es el del estado a nivel nacional? Vamos a hablar acerca de los resultados del país en este deporte. El Coldeportes hizo un ejercicio bastante interesante y es que hizo un paneo de las medallas obtenidas desde el 2011 hasta el 2018 en todos los deportes. Podemos observar acá que para atletismo obtuvo 205 medallas en total, contando Juegos Sudamericanos, Mundiales, Juegos Parapanamericanos, Parapanamericanos Juveniles. Entonces, observamos en esta gráfica de abajo que en estos ocho años el paratletismo es el deporte que más medallas le ha dado a Colombia, 205 seguido por Paranatación y en tercer lugar Paracycling. Sin embargo, aunque el paratletismo aporta mayor cantidad de medallas, es Paranatación quien aportó mayor número de oros al país en todos este tipo de eventos que mencioné. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En cuanto a la medallería por discapacidad del 2011 al 2018, interesante pues saber que la discapacidad física es quien más ha dado medallas con 315, la parálisis cerebral con 100, tercer lugar la discapacidad visual con 98. Acá vemos un porcentaje en la relación de la cantidad de medallas por discapacidad. Entonces vamos la discapacidad física un 28%, PC un 39% y la discapacidad visual con 31%. Hablamos acá de la cantidad de platas, oros, platas y bronces. Es un ejercicio bastante interesante la cantidad de medallas por evento multideportivo en este deporte. En el Parapanel 2011 hasta Juegos Paralímpicos de Río que se obtuvieron 7 medallas en eventos mundiales en total 41 y en el Parapanel de Ado Pablo se obtuvieron 24. Entonces este es el panorama general. El paratletismo es uno de los deportes que más le dan medallas a Colombia en los eventos multideportivos. Vamos a pasar de diapositiva. Estamos entrando a la finalización de esta presentación. Vamos a hablar de atletas destacados. Mauricio Valencia con proyección a medalla en Tokio 2020. Ha sido campeón mundial, fue medallista paralímpico. Erika Castaño, campeona mundial. Luis Fernando Lucumí, uno de los atletas más jóvenes que tenemos nosotros. Campeón, medallista en Juegos Paralímpicos, Río 2016. Observamos acá Christian Torres, discapacidad física, compite en silla. Hablamos acá de Marixa Arango, Buitrago y su guía Jonathan. Marixa tiene discapacidad visual. Marixa ha sido medallista paralímpica en Río 2016. también ha sido medallista en mundiales. Dixon Hooker es una de las promesas que tenemos nosotros para Tokio 2020. Y finalizamos con esta diapositiva donde vemos a José Luis Piso de la regional del Valle, a Weiner Javier Díaz Mosquera de la regional de Antioquia y a José Alexis Belisario de la regional de Arauca, deportista con discapacidad visual. Estos atletas que vemos nosotros son los atletas que tiene priorizados el país, que están recibiendo apoyos por parte de Coldeporte Nacional, que están entrenando cada día para darnos buenos logros en los eventos de ciclo que se vienen este año 2019, los mundiales y sobre todo en el máximo evento de ciclo que son los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020. Acá finalizamos esta presentación, esto fue a manera de introducción. Acá están los créditos de las imágenes que vimos en la diapositiva. Muchas gracias a todos, estamos en contacto, cualquier cosa a mi correo davidgómez arroba arcángeles punto o vereje.